Hola chicos de Cubos Cubic, yo soy su amigo Flame y en esta ocasión nuestro amigo Kiriman nos va a explicar como hacer una modificación para tu cubo 3x3. Kirik, como se hace esto? Hola amigos de Cubos Cubic, así es, vamos a hacer una modificación de un cubo 3x3 ya ustedes sabrán cual es, es este mismo cubo, el Tank Long Flame tenemos el Tank Long que vamos a modificar en esta ocasión y pues vamos a ver cual va a ser nuestro conejillo de indias que claro, todo el mundo ya sabe que es el mío Kirik va a aprovechar los videos de Cubos Cubic para modificar su cubo eso, pero aquí hay algo más especial porque de las bases que acaban de ver como la gris, la azul, la blanca, tenemos acá la clásica negro y blanco el rosita, el café que está muy suave, el verde que pues es mi favorito y el milk, mi segundo favorito entonces vamos a ver que cubo va, tenemos hoy una sorpresa para ustedes y es este cubo, que claro ya está, el mismo verde pero, oh, 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 oh Dios mío es lo que creo que es Kiriman es un tipo de ilusión, un tipo de los fans y los tan famosos fans y ilusión pues hicimos una mezcla de mis dos colores favoritos aquí tenemos el verde y el milk o el primary acerca un poquito más de cubo para que lo podamos ver que riman por fuera tenemos un color azul verdoso azul verdoso, es más que nada un verde porque si lo comparamos con el azul que Moyu nos presenta si hay diferencias, si se nota entonces este es verde y azul, no? si es un verde más como más aqua, no? pero bueno, al fin y al cabo es verde incluso contrasta un poco con el milk que tenemos en el fondo de las piezas, no? ahí se puede apreciar, vamos a enfocarlo un poquito ahí está, por dentro es un cubo milk, por fuera es un cubo, yo lo veo azul que riman tú dices que es verde, bueno, digamos que es verde no digamos más, es verde sale entonces, pues este es mi cubo, este es mi fantástico cubo que acabamos de adquirir claro, tuvimos que comprar dos para poder hacer este le quitamos las esquinas, las tapitas de las aristas, se parten en dos y salió así este cubo desgraciadamente no puede ser un cubo colores si alguien lo espera a que salga la versión stickerless, no por su forma de estructuras de las piezas pero lo fantástico es que podemos hacer dos, cuatro, seis, ocho, tenemos ocho colores para elegir dos de ellos nos van a hacer un grandioso cubo oye, que riman en los comentarios y en facebook nos habían estado preguntando cuál iba a ser tu nuevo main, ya te decidiste que cuál va a ser tu nuevo main, abandonaste tu U-Along para tener este tanglo yo creo que sí Flame, yo creo que por esta ocasión voy a dejar un poco de lado mi U-Along mi huarachito verde y voy a agarrar el tanque bicolor milky verde pero sí, me convenció más y pues vaya, ahorita ya terminada la modificación yo pienso que va a ser un cubo inigualable Flame oílo bien, inigualable cuál es 3.56, cuál, nada, nada yo agarré un 3.56 para mi main, kiriman, yo pienso que mi 3.56 va a ser mejor pero bueno, basta de palabrerías y enséñanos a modificar un 3x3, kiriman muy bien, para qué se necesita para modificar un 3x3, primero hay que estudiar bien las piezas de qué es lo que nos permite el cubo Moju desgraciadamente lo modifica demasiado para que ya casi no se le pueda hacer una modificación extra entonces es difícil encontrar la modificación pero yo la encontré es muy muy ligera su modificación es algo muy suave pero sí lo podemos hacer vale, ¿qué es lo que hacemos? pues agarramos 3 piezas, 2 aristas y una esquina y lo que yo hice primero para ver dónde estaba el corte porque aquí es donde nos da el corte inverso este movimiento nos da el corte inverso entonces, ¿qué pasa? que yo veo que en la parte de aquí choca un poco porque no está al 100% cuadrada digo, al 100% redonda este pedacito ¿sí? entonces, por ahí ya tenemos un punto a nuestro favor hay que lijarle un poco aquí ahorita vamos a explicar más cómo va la lijada este lado para hacerlo más redondo ok, ya llevamos un punto a favor pero ¿qué pasa? si lo lijamos de más este... o sea, hacerle una super florian si se fijan en la parte de abajo estas dos... estas dos... este... piquitos chocarían chocarían y esto nos va a hacer inestable el cubo y que se atore también que se atore entonces, ¿qué se necesita? no necesita ser una super florian esto es muy ligero porque ya lo vuelvo a repetir moyo hace ya el trabajo y no nos deja modificarlo como nosotros quisiéramos porque no es necesario entonces es una modificación muy ligera y pues eso se le agradece a moyo porque entre más larga la modificación pues nos tardaríamos más días además si lo modificas muy poquito ya se va a notar el rendimiento de tu cubo ¿no, Kiriman? claro que sí, eso sí muy ligero y aquí en las pestañitas estas chiquititas que se ven esa por ahí está ahí está esa chiquita junto con el otro par son las dos modificaciones que van en la arista lógico todos sus lados cuatro lados tenemos y la parte dos es la esquina con la con el centro esquina con centro este afortunadamente se facilita más su forma de modificar esta esquina porque se parten dos y ya podemos lijar tranquilamente todo este hacerlo redondo es la parte de aquí si lijáramos la parte de acá arriba la arruinaríamos por el giro de esquina sería más más fácil y perderíamos estabilidad eso lo aprendí yo a la fuerza así que no lo hagan chicos de cubos cubit solo en la parte de arriba no le quiten este cuadrado que tiene el cubo porque esto es lo fantástico que que acaban de diseñar que acaban de sacar 356 el tanque el cebollón tiene esto cuadrado para evitar que se te gire una esquina involuntariamente y y pues nada el centro también es lo mismo redondearlo pero yo aparte descubrí porque ya traigo este cubo un poco modificado que si le elijo las tapas simulando simulando el 356 con las tapas nuevas que acaba de sacar entonces podríamos ahorrarnos ese pequeño corte de esquina como que rosa y nos pierde velocidad es algo muy ligero pero como ven aquí esta tapita ya la modifique no se si alcanza a ver va a estar muy difícil que se vea bueno por ahí por ahí se ve un poquito no en realidad no es mucho es muy ligero su redondeadito de aquí desde arriba le di clac clac para que bajara un poco su espesor y quedara un poquito redondeado sale bueno chicos de cubos cubos empecemos con nuestra modificación que necesitamos pues como siempre saben un cepillo de dientes que ya no utilicen tengo aquí un pedacito en realidad si ustedes ya tienen un pedacito de lija por ahí arrumbado de un tío del papá del hermano vecino es suficiente se fijan aquí este es 150 es de agua es una lija de agua y este es 80 que bueno aquí no trae 80 pero si se fijan yo creo que esta lija me ha durado unos 3 cubos este pedacito de lija porque la mayoría lo lijo con la 80 y con la 150 si se fijan el uso es mucho menor porque nada más le doy para que quede un poquito más lisito si lo quieren que quede un poco más liso pues pueden utilizar creo que la que sigue es 220 de agua les recomiendo más la de agua cepillo de dientes y un trapo húmedo que por acá tengo en mis piernas vale entonces empezamos yo pienso que vamos a empezar por la esquina agarro mi lija de 80 y vamos a empezar a darle aquí a un punto muy importante como este cubo ya estaba lubricado de fábrica entonces hay que limpiarlo quitarle ese lubricante porque si no se llenaría la lija de lubricante y se nos va a echar a perder más rápido entonces sencillamente con el trapo húmedo es muy importante le quitamos ese lubricante cogemos nuestra lija y a darle es algo ligero en realidad nada más es para darle la forma redondita pero sin exagerar ¿eh? ¿qué pasa si exageramos Flame? ¿tienes alguna idea de qué puede pasar? lo que se viene a la cabeza Kira es que podrías arruinar completamente tu cubo así es vamos a arruinar nuestro cubo totalmente ¿cómo sabes cuánta presión le tienes que ejercer a esa esquina? la presión yo pienso que tiene que ser muy muy ligera es unos raspones muy suaves porque si no nos cansaríamos son muchas piezas no lo hagan mejor porque yo estoy entrando en pánico ahorita que veo que le está saliendo tanto plástico a tu cubo ¿eh? si es polvito pues es normal no le den mucha presión porque se van a cansar muy muy rápido solo son unos pasones ligeros si si fuera una modificación más más este más profunda sí o sea que necesite necesites quitar mucho pedazo de plástico pues sí mete un poquito más de presión pero como lo comentabas ahorita ya está el cubo prácticamente ya está modificado solamente hay que hacer unos pequeños ajustes ¿no? dejé unas piezas porque estuve calando la modificación correcta estuve primero haciendo unas pruebas para este tan long este tanquecito y llegué pienso que esta es la correcta ¿por qué? bueno yo sí he arruinado algunos cubos arruiné un fanshi shuanren de mis favoritos también pero quise hacer una modificación mucho mejor aquí ya está esta pieza quise hacer una modificación mucho mejor o sea la quise mejorar y no me funcionó entonces ¿qué fue lo que pasó? pues sí gira bien sí es rápido corta esquinas al por mayor pero es muy inestable entonces no me sirve no me sirve lo tengo de super colección yo creo que ya no se mueve ya ni hablar que sería tu meñe ¿verdad? no ni hablar es de mis cubos más bellos que tengo porque también es base milk pero no es un cubo que uso constantemente eso sí no ok los chicos de cubos cubics seguro se preguntan ¿cómo saber cuando ya terminé de dejar mi esquina? mira aquí si te fijas a comparación que vamos a quitar una de estas piezas a la esquina a ver si se alcanza a ver en la cámara vamos a tratar de hacer una buena toma vamos a poner mi mano por aquí un buen enfoque no sé si alcanza a ver un poco cuadrado estos lados se alcanza a percibir un poquito un poquito cuadradito ok vamos a verlo aquí está opaco porque le acabo de quitar el brillito pero se nos acaba de ir eso ese cuadradito que teníamos ¿no? ah ya entendí o sea es quitarle ese cuadrado para dejarlo lo más ovalado posible lo más ovalado ¿por qué? porque es donde va a rozar con la otra pieza y va a fluir más va a fluir más suave el movimiento entonces el choque con las dos piezas es de esa manera es nada más romperle ese cuadradito si yo aquí lo toco está todavía un poco como pues se notan los rasguños ¿no? entonces con la de 150 no más como lo pules ándale nada más para pulir de todas maneras yo muchas veces no hago esto dependiendo del cubo si los chequeo dependiendo de las ganas que tengas también si los chequeo mucho pero con el lubricante y aquí está este lubricante con que le pongas de este va a ser más suficiente porque cuando seca va a dejar una capa entonces todos esos poros que dejamos abiertos los vas a tapar con el lubricante Kirri ¿cómo cuánto tiempo te tardas tú en modificar un 3x3? si ya supiera qué modificación bien le voy a hacer yo le estimo unas de 3 a 5 horas eso que comentas es importante no le puedes hacer la modificación a lo que te escuché decir a todos los cubos por igual ¿verdad? cada cubo tiene su propia configuración por así decirlo claro que sí si llegamos con otro cubo y sin revisarlo antes y le empezamos a dar lo vamos a echar a perder no se recomienda eso la esquina ya está y ahora va a ser una de las aristas yo la mayoría de las aristas ya las tengo y dejé solo estas entonces este lado es el que está más cuadradito y así